El Ponte Urense se mete de lleno en la pelea por el título después de zarandear al Majada Onda y encadenar ya siete victorias consecutivas. El colista de la primera división no fue rival para un Ponte que le endosó 13 goles en una goleada de las que no son nada habituales en la categoría. Con estos tres puntos el Ponte se coloca cuarto a sólo cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid, Naval Carnero, y antes de visitar a uno de los rivales directos, el Cajasur de Córdoba. Además de los tres puntos, el Ponte consiguió una importante recaudación económica que fue destinada íntegramente a la familia de Edgar, un niño de cuatro años enfermo y que asistió al partido.